hola hola cocinillas otra vez estamos aquí con una nueva receta esta vez una pechuga de pollo que supongo que todo el mundo está harto de que se empanada que sea la plancha pues os traigo una receta para darle un toque personal en un momentito se hace en el horno y está muy rica así que ya sabéis si queréis saber cómo es la receta a la cocina aquí tenemos todos los ingredientes esta receta es muy sencillita y además mientras hace una cosa luego hacemos la salsita en un momento ya veréis qué bueno necesitamos unos filetes de pechuga de pollo que ahí luego el tiempo del horno dependerá del grosor de vuestros filetes un diente de ajo grandecito sal y pimienta uno de estos de queso rallado pero de los que vienen varios vale que sean tres o cuatro quesos distintos perejil pan rallado y un poquito de mayonesa la cojo y la voy a poner de bote porque con una cucharadita o así es suficiente entonces no voy a hacer una mayonesa sólo para eso para la salsa que le va a acompañar vamos a necesitar una cebolla un poquito de mostaza y nata líquida y eso es todo muy bien pues vamos a empezar a juntar ingredientes en un golpe en un bol vamos a echar el ajito picado muy picadito muy picadito perejil picado que yo siempre tengo de este congelado porque la verdad es que si no traigo alguna vez fresco y se me pocha enseguida ahora os enseño un poco para que veáis cuánto he puesto vale vamos a poner queso rallado este de varios quesos a la vez aquí tenéis que calcular un poco para que llegue el menjunje para rellenar los filetes que tengáis y ahora algo que lo una todo pues la mayonesa aquí yo voy a echar mi mayonesa es como una cucharadita una cucharada de mayonesa más o menos es que me queda poca que conste que es de la mayonesa no penséis que estos sonidos son otra cosa para así removemos todo esto bien así y ahora vamos al siguiente paso bueno pues vamos con el primero esto es sencillo salpimentar el filete por los dos lados a gusto ponemos un poquito de nuestro menjunje enrollamos a ver para que me veáis mejor vale y ahora que se me ha olvidado preparar mero el pan rallado un segundito que voy por ahí vale y ahora este rulito lo pasaremos por pan rallado sin nada sin huevo y sin nada solo pan rallado y ahora una fuente de horno que ya tengo un pelín engrasada para que luego no se me queme vale pues voy a hacer así los tres o cuatro los filetillos que tengo y luego los metemos a gusto aquí están los tres que voy a hacer yo y las tres pechuguitas de pollo ya preparadas las vamos a meter al horno 180 grados una media horita depende un poco del grosor ahí tenéis que estar un poco vosotros alto una media horita al horno a 180 grados mientras está el pollo en el horno vamos a ir haciendo la salsa esta salsa es muy sencilla y la verdad es que quería enseñarosla desde hace tiempo porque vale para cualquier carne el típico lomo filetes de lomo a la plancha de lomo fresco a la plancha que siempre se quedan un poco así que necesitan una sarsita o algo pues esta que no tarda nada para una chuleta para lo que queráis o sea la verdad es que cualquier carne le va bien entonces tengo aquí media cebollita picada y la vamos a pasar por la sartén con aceite a que poche ya veis y luego enseguida una vez que poche seguimos oiréis el microondas y es que tengo unas patatas cociéndose en el microondas para acompañar y así ya tenemos el platito completo me faltan unas verduras que tengo ahí una menestrita que me sobró del otro día y esa va a ser la cena para daros alguna idea bueno, nuestra cebolla ya está pochadita y de hecho está empezando a dorarse ahora la voy a pasar aquí la cebolla que es más sencillo hacerlo así ahora esto le añadimos un chorretón de mostaza y otro chorretón de lata y batimos lo podéis hacer también sin batir directamente en la sartén si no os importan los grumos pero a mi me gusta más que queda mejor si batimos ya la tengo batida y la vamos a volver a echar voy a ir a por una lengua y lo dicho volvemos a verter nuestra salsa en la sartén para que cueza un poquito y se junten bien todos los sabores lo que os decía a mí me gusta más batida porque al batir la cebolla y la cebolla pochada le da un dulzor que contrarresta con la mostaza y a mí me gusta más la fusión de esos dos sabores si veis que está demasiado espesa la aligeráis con un poquito de leche bueno veis que ya está hirviendo la salsa que hierva un minutito o dos minutos como mucho y ya está apagamos el fuego y reservamos que enseguida van a salir las pechugas de pollo os cuento lo que os acabo de sacar del horno y quedan así vale las he tenido los 180 grados una media hora más o menos y los últimos cinco minutos las he subido un poquito y a gratinar para que se dorasen un poquito y ahora os presento un plato y ya está así es os cuento las acabo de sacar del horno están así vale y lo que he hecho ha sido tenerla a la media hora 180 grados y luego cinco minutos y luego para la salsa esperate que falta una cosa y luego para la salsa que le va a acompañar a estos filetes de... no voces que estoy grabando que no voces que estoy grabando que no voces que estoy grabando este canal tiene que crecer y para eso necesito de vuestro apoyo que mirad que cara se me queda si no estoy alta mirad mirad que desesperación en mi cara por favor suscribiros, comentarios, lo que sea pero comunicaros con el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!